Bueno, vamos a repetir el dato que hace minutos nada más difundió oficialmente el INDEC. El dato respecto a la inflación, ¿no? La inflación de agosto estaba previsto, por supuesto, que subiera, claramente iba a subir. Y después de cuatro meses en baja, vuelve a subir efectivamente y se ubica en el 4%. A ver, era esperable a partir de los movimientos, el cimbronazo que tuvo el dólar después de las PASO, una economía que se desestabilizó. Incluso el día siguiente o a las horas posteriores a esta nueva devaluación y fuerte del peso, el propio presidente Mauricio Macri dijo, veníamos en esta línea y efectivamente en el futuro, no solamente dijo en la inflación de agosto que se mide y que sale el número en septiembre, tal como acaba de salir, sino posiblemente también en la de septiembre que sale en octubre, ya los números sean distintos a los que se venían proyectando. Bueno, 4%. En total, en lo que va del año, la inflación ya suma el 30%. En el año 2019, 30%. Y la interanual alcanza el 54,4%. Es decir, en los últimos 12 meses la inflación acumula un 54,4%. Después, bueno, los desagregados, ¿no? Alimentos y bebidas, que es lo que más tira para arriba, un 4,5%. Está incluso arriba del promedio. Después, una serie de rubros que, por supuesto, son los que terminan conspirando contra esta intención de terminar bajando, y de una vez por todas, con este flagelo de una inflación. Vienen servicios un 4,4%. Bueno, esta intención original que había tenido el gobierno de situarla, incluso este año, en torno al 40 o menos por ciento, efectivamente ya está pulverizada con esto. Transporte, 4%, pero en concreto. En promedio, la inflación de agosto se ubicó en el 4%. La inflación de agosto se ubicó en el 4.5% de agosto se ubicó en el 4.5%. La inflación de agosto se ubicó en el 4.5%.